Música Artesanos nicaragüenses que participan en la vigésima segunda edición de la Feria de las Américas están listos para ofrecer sus productos en este evento. Los expositores indicaron a El Nuevo Diario que las expectativas de ventas son muy buenas. ¿Qué le parece la feria? Pues me parece bien porque salimos a presentar nuestros productos nicaragüenses. ¿Hace cuánto viene usted a la feria? Primer año. ¿Qué le han dicho a otros compañeros de la feria? Pues han dicho que ha estado bien, que estamos esperando que entre bastante tiempo. ¿De dónde viene? De Managua. ¿De la capital? De Managua. ¿De la capital o...? De la capital. ¿Cuáles son las expectativas que tiene para esta feria? Bueno, es ofrecer los productos nicaragüenses y bueno, que venga mucha gente para que sea mejor la feria. ¿De qué lugar venís vos? Yo vengo del país de Nicaragua y de la ciudad de Condega. La Feria de las Américas se realiza en el Sun Life Stadium de Miami, Florida. Música 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 Música